¿Qué hay recluta? ¿Qué hay recluta? ¿Qué hay recluta? ¿Qué hay recluta? Te cuento. He equipado la cápsula de descenso con una unidad de viaje rápido. Cuando aterrices, se conectará a la red local para que puedas volver a subir. Eso sí, te advierto que no será un viaje agradable, ni fiable, ni seguro, ni bla, 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 bla. La lista de pegas es larga y no hay ningún pero al final, salvo estas dos pero las que has estado mirando. Sí, te he pillado. En fin, entra y te lanzo. A todo esto, sé que Lil parece animada, pero lo está pasando mal. No nos queda otra que arrimar el hombro. Sé que estarás a la altura, cielo. Menudo viaje más movidito. ¿Sí que es ahí, colega? Es lo peor que me ha pasado nunca. ¡Quiero repetir! Mientras sigas con vida, me vale. Parece que Elite ha dejado dentro de la ciudad. Busca a quien envió la señal de auxilio. ¡El choque le hace tasting el hombro! ¡Es 5! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Cuidado! ¡Que por qué va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un psicópata! ¡Un psicópata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado mundo, ahora soy aún mejor Mira ese estúpido claptrap fiambre Tenía un módulo de traducción universal Por fin tendré alguien con quien hablar y que entienda lo que dijo Capisci Mira Ha 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 No le meterías un gol ni al arco iris ¿Dónde cojones están mis refuerzos? ¡A mamarla! ¡Está abierto! ¡Yo los contendré! La leche menuda escabechina Creí que estábamos bien jodidos ¡Eh, tú por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! La leche, has llegado justo a tiempo No sé cómo, pero estos bandidos se han agenciado unas cuantas armas de Maliguan Ah, sí, soy Loreley ¿Te ha enviado Rhys? ¿Rys? Lo siento, ni idea ¿Mi jefe? ¿El presi de Atlas? Estamos en guerra con Maliguan No eres de por aquí, ¿verdad? Esos putos lunáticos están apareciendo por toda la ciudad y berreando no sé qué de una cámara Han sido los gilipollas de los Calypso Intento llegar a la cámara antes que ellos ¿Los Calypso? ¿Esos cantamañanas sectarios de la red ECO? Pues no entiendo ni papa de cámaras Pero Rhys debería saber algo Vamos, tengo que informarle sobre el marrón de los bandidos De todas formas, te lo presentaré Este lugar ya está perdido, así que estoy lista para irme Avísame cuando tú también lo estés ¡Hm! 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 No hay una bolsa. 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 ¡Gracias! 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 Vale, voy a repetirlo y voy a hacerlo despacito. Nada de matar a los de Maliguan. ¡Matad a los de Maliguan! ¡Por vosotros! ¡Por mi reina! ¡Por mi leo! No, 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 no. Vale. Esta energía me pirra. Pero hemos hecho un trato con Maliguan y ahora no vamos a matarlos. Así que... ¿qué vamos a hacer cuando veamos a un tipo de Maliguan? ¡Matad a los de Maliguan! ¡Por Tairín! ¡Por los dioses siaveses! Sí, vale. Ahora tengo que empezar de nuevo. ¡No me jodas! Los bandidos están compinchados con Maliguan. ¡De puta madre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Nos bajamos aquí. Ahora toca seguir a pie. Mi gente está adentro. Déjame hablar a mí. ¡Oye, tipo del cielo! ¡Abre! ¿Contraseña? La contraseña es, abre la puta puerta antes de que te meta un molinillo de café por el culo. No hay duda de que es ella, chicos. Bienvenida de nuevo. Informe, ¿cómo va eso? Hay mucho movimiento. Patrullas de bandidos y de Maliguan. Hemos llevado a los civiles a los túneles, por si acaso. Y hemos intentado contactar con Riz, pero Maliguan está bloqueando nuestras comunicaciones. Joder. Sigue alerta, tipo del cielo. Venga, busca cámaras. Por aquí. Antes de la guerra no era nadie. Ahora soy un don nadie con un propósito. ¿Sabes? Esto de pasar de barista a guerrillera de un día para otro no es nada fácil. Si tomamos esa intersección, podríamos establecer barricadas y mantener el control de toda esta zona. Las tropas de Maliguan están por todo mi puto barrio. Me pone enferma. Puede que no seamos muchos, pero este es nuestro hogar y lo recuperaremos, cueste lo que cueste. Puede que no seamos muchos, pero este es nuestro hogar y lo recuperaremos, cueste lo que cueste. ¿Ves a esos civiles? A Maliguan se la sopla que estén en mitad del fuego cruzado. Han venido a apropiarse de Atlas y vender las armas nuevas de Riz como si fueran suyas. Para ellos, esta guerra es solo una fusión. Avisa cuando esté todo listo para recuperar la base. A mí me sorprende tanto como a ti lo bien que se me da esto. Me alegro de verte. Busca cámaras. ¡Nos vemos! ¡Eh, hola! ¡Eh, hola! ¡Adiós! Voy a ponerle tu nombre a mi primogénito. ¿Cómo va la lucha? ¿Qué ha sido eso? Solo me queda la venganza. Bueno, como ves, ahora mismo la vida es una mierda. Hay dos tíos, de Maliguan, Rax y Max, que están liándola en especial. Es como si intentaran superarse el uno al otro, atribuyéndose los peores crímenes que hay. Uno de ellos asesinó a mi familia, pero no sé cuál fue. Averígualo y acaba con él. ¡Hola! ¿Ese tonto lado civil te dijo que yo asesiné a su familia? Bueno, pues tienes razón. Soy lo peor. Así que tendrás que matarme. Oye, Max, ¿a qué no sabes a quién quieren matar los buscacamas? ¿Eh? Ni hablar. Yo maté a esa familia. Ven a por mí, no a por Rax. Ese imbécil no podría matar a una cámara de conejitos. Ni aunque tuviera un cinturón personalizado con munición, mata conejitos. Cosa que no tiene porque la tengo yo. Los dos son lo peor. Así que no podemos fiarnos de ninguno. Tendrás que averiguar quién mató a quién para llevar a cabo mi venganza. ¡Ikidorea! No creo que esto haya ido como imaginabas. Mirad a mi amiguito Los de Maligua nunca habían venido por aquí abajo Si se creen que somos blancos fáciles ahora que los bandidos han venido a ayudarlos Van a ver lo que vale un peine ¡Vamos! ¡No me disparéis! A ver, ¿qué sabéis hacer? ¡Caraculo! El cliente siempre tiene la razón, joder En marcha, la base de la cuenca está por aquí Hay soldados de Maligua natrincherados, así que prepárate para luchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Odianlos de verdad! ¡Vaya! Este es mi favorito, al menos durante los próximos minutos ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 Putos torpedos digitales. Están enviando refuerzos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Carmesí! ¡Hostia puta! ¡Genial! ¿Cuántos soldados has traído? ¿Veinte mil? ¿Cincuenta mil? No necesitas a tantos. Yo valgo por todos esos. ¿Qué? ¡Venga ya! ¡No puedo recuperar la ciudad con un ejército de un solo dígito! ¿Qué? ¡No puedo recuperar la ciudad de Maliguan! Si van a por la cámara, allí sabrás dónde buscar. Reúnete con mi agente. Cambio y corto. Vale. Mientras te reúnes con el agente de Reese, yo volveré a poner esta base en marcha y aseguraré más zonas de la ciudad. Pero antes de que te vayas, tengo algo para ti. Ya que vas al centro, voy a apañarte una ciclona. Es rápida y ligera. Ideal para recorrer las calles de la ciudad. Date un voltio con ella. ¿Tienes tiempo para trabajar? ¿Qué te parece si empezamos a traer la civilización de vuelta a esta ciudad? Empecemos por el bien más valioso de todos, el café. Estoy para el arrastre. Y si un comandante comete errores, la gente muere. Además, a mis tropas también les vendría bien espabilarse. Ve a la cafetería Rise and Grind y comenzaremos. Si tomamos esa intersección, podríamos establecer barricadas y mantener el control de toda esta zona. Las tropas de Maliguanas están por todos. Todo mi puto barrio me pone enferma. Así que esa mosquita te ha dado un vehículo nuevo, ¿eh? Voy a cargarlo en tu perfil de Motorízate para que puedas digitalizar uno nuevo en cualquier terminal. El agente de Rise es un lobo solitario, pero tiene un don para sacar la parte más visceral de la gente. Seguro que hacéis muy buenas vigas. A mi hermana le encantaban las explosiones. A mi hermana le encantaba. ¡Súper FUN! Oye, ¿qué te parecen nuestros primeros patrocinadores? Esto de ser unos vendidos mola un huevo. Le hemos dado a Maliguan un suministro ilimitado de carne de cañón. O sea, nuestros seguidores. Y a cambio, nos han dado armas futuristas del combo. Cuando se apoderen del planeta, absorberán a Atlas y la cámara será nuestra. Así que te dejo jugando con... Lo que sea que tengas ahí abajo, tú a tu bola. Parece que la gente de Rhys está en la plaza del comercio. Maliguan tiene un arsenal dentro del mercado. Me juego lo que sea que ese es su objetivo. ¡Súper Fú! ¡Súper Fú! No, 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 no. ¡Se acabó tu tiempo! 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 ¡Mejor vete antes de que te hagas daño! ¡Se acabó tu tiempo! ¡Se acabó tu tiempo! ¡Se acabó tu tiempo! ¡Se acabó tu tiempo! ¡Toma eso, imbécil! ¡Se acabó tu tiempo! 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 ¡A todos nos llega nuestra muerte! ¡Pero hacia antes! ¡Suscríbete! 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 ¡Muertos! ¡Apaga el escudo! ¡Apor las armas! ¡Suscríbete! ¿El campo de fuerza está desactivado? ¡Genial! Ahora podrás entrar al arsenal. Esas cápsulas de descenso no pueden ser de Atlas, ¿no? Negativo. Los hemos cabreado. Prepárate para el contraataque. Capullos de Maliguan. ¡Vamos! Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Aún se me da bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Con la competencia! ¡Con la competencia! ¡Explosar! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Mirad a mi amiguito! ¡Suscríbete! ¡Mirad a mi amiguito! ¡Mirad a mi amiguito! ¡Mirad a mi amiguito! ¡Mirad a mi amiguito! ¡Registra este almacén! ¡Suscríbete! 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 Es la mejora. Necesito tenerla. ¿Me la puedo estar? Asesinato. Me encanta mi trabajo. Es como un arte. Gracias. Atención. Es monomolecular. Traducción. Mola. ¡Anda! Si me estás robando cero. El mejor amigo de Riz. ¿Qué pasa? Atlas no llega a fin de mes. Mi oferta sigue en pie. No es tarde para que trabajes para Maliguan. Ah, y tú debes de ser de quien Taijin me advirtió. Busca cámaras, ¿no? No me molestaré ni en perder el tiempo contigo. Dejaré que mis tropas de élite hablen por mí. Es Katagawa, el jefe de fusiones y adquisiciones de Maliguan. Es un tipo despreciable. Y está obsesionado con Riz. Da algo de grima. Con esta nueva mejora, podré cortar los escudos de Maliguan. Retrocede y observa. Los muros no podrán pararnos. Ahora, por lágicamente, es nuestro objetivo. ¿Lágicamente? Pues claro, de toda la vida. Aún así, ¿te importa explicar lo que es esto? Y el país para un amigo. Es la IA de Maliguan. Contiene todos sus secretos. Un blanco tentador. ¡Claro! En mis tiempos mozos, maté muchas IA corporativas. Hay buen material para chantajes. Ese es el plan. Nos vemos en el porto espacial Halcyon. Enviedad a la cadería. Llegarán más rápido si vas sobre ruedas. Esta absorción tan agresiva no durará mucho. Atlas y Maliguan solo están negociando las condiciones como cualquier otra corporación. Riz no lo entiende todavía, pero cuando esto termine, todos seremos una gigantesca familia feliz. Eres muy poca cosa a busca cámaras. No perderé el tiempo contigo, pero si te metes con mí gigamente, te vas a enterar. Si sigues jugando con los grandes, conseguirás que te hagan daño. Lágicamente está aquí. Habrá mucha oposición. Será divertido. Cámero. Lágicamente está hecho. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. 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 Estoy atento. Gracias por ver el video. ¡Te mataré! ¡Vaya mírate! ¡Vaya! 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 Esa que os ayudaré a encontrar y abrir la cámara. Con esa promesa me conformo, colega. Dale lo que necesita. Jamás había visto a Riz tan apurado. Eres de lo que no hay, busca cámaras. Que sigo aquí. El Riz holográfico aún puede oírte. Y tiene sentimientos. ¡Madre mía! ¡Este tío lo sabía todo! Despliegues de tropas, líneas de abastecimiento, datos de exploración... Parece que Maliguan ha estado buscando los fragmentos de la llave de la cámara por su cuenta y tienen un hilo del que tirar. Un planeta llamado... ¿Atenas? ¿Atenas? Perfecto. Busca cámaras, sube a la Sanchori. ¡Buen trabajo! ¡Que no decaiga! Cambio y corto. A ver, tienes ante ti una corporación que está siendo aplastada por otra más grande y guay. Y tú vas y unes fuerzas con lo que lleva las de perder. Déjalo ya y trabaja conmigo, superfan. El pifostio este de las cámaras lo ha petado en las redes. Pero tiene fecha de caducidad. Cosera cuando tú mueras. Entonces, ¿qué? ¿Vas a seguir? ¿O vas a buscar otros aliados mejores? Yo lo dejo ahí. ¡Chao! Parece que hemos empezado bien, busca cámaras. Estaré aquí cuando acabes ese trabajo. Me alegro de verte, busca cámaras. ¿Recibido? ¡Nos vemos!